Escucha y ve Frecuencia Antares México, radio y televisión conexión más allá de tus sentidos, donde encontrarás reportajes, investigaciones, entrevistas de política, cultura, ecología, despertar de la conciencia, salud y belleza, ciencia y tecnología, extraterrestres, fenómenos paranormales y mucho más. Gracias. 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 Gracias, gracias. 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 Tu programa de Sin Miedo a lo Desconocido. Haga bastante tiempo que nos conocemos. Creo que es como 22 años más o menos de conocernos ya. Así es. Y bueno, pues quise invitarlo hoy para este fin de año, casi casi ya, porque ya estamos a nada de cruzar este 2025, y pues bueno, nuevamente aquí en Sin Miedo a los Desconocidos, nuevamente aquí en Expresión Total, había hecho algunos programillas ahí por el mes de febrero o marzo, hice algún stand-by, profesiones personales, y bueno, nuevamente lo estamos aquí relanzando, aquí en Sin Miedo a los Desconocidos, y aquí con Francisco de Zona, el cual, pues insisto, Ya tenemos un rato de conocernos, iniciamos por ahí del dos mil, ¿qué será? Dos, uno, dos, ¿no? Por el Meto Revolución, por allá, José de Parán, número diez, creo, en Radio Net, con el Raestro Ojeda, exactamente, con Alejandro Ojeda y su hija Alejandra también, y su hija, exactamente, entonces, pues ahí nos conocimos, de pronto, pues coincidimos en una junta, él hablaba de ovnis y fantasmas, yo también, Por eso se hizo la amistad, también ahí conocimos a Damián Minella también, que está retirado, supe que hace poco anduvo por acá por el, por este, por Expresión Total, vino a hablar de otros temas completamente ajenos a esto, Claro, claro, este, y pues de ahí empezamos a hacer radio y televisión, a escribir en distintos lugares, Paquito, de pronto nos separamos, nos hemos vuelto a encontrar ocasionalmente, y pues bueno, hoy nuevamente estamos aquí, este, haciendo mancuerna para un programa, ahora para televisión digital, Así es, que en ese entonces, pues no, no había nada de televisión digital, éramos, no, era radio nada más, éramos, éramos, éramos hechos como que el patito feo, porque cuando decían, este, radio por internet, como que nos hacían el feo, en el 2009, todavía, incluso todavía me tocó en el 2004, más o menos, que también estuve yo en Visión Radio, Ah, sí, 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 allá en, este, en Arizona número 10, segundo piso, en la colonia Napoli, también todavía nos veían como el patito feo, pero fuimos a la par también incursionando justo junto con, este, Claudio Yarto, que tenía su estación de radio en, en el World Trade Center, pues, ya había viviente, entonces, este, éramos de las dos estaciones más fuertes en ese momento, Visión Radio, y la, la estación que tenía Claudio Yarto, Y así hemos ido, eh, pasando los tiempos, hemos evolucionado de alguna manera, y pues, bueno, ahora ya Televisión Digital, afortunadamente ya se puede hacer, hay mucha gente que ya incluso lo puede, teniendo los recursos y haciendo, eh, sabiéndolo hacer, bueno, ya lo hace incluso hasta en su propia casa, entonces, ahorita tenemos aquí a Visión, eh, este, perdón, a Expresión Total, y pues, bueno, afortunadamente podemos hacerlo, tenemos, eh, aquí una escenografía, tenemos todo, todo lo que vemos ustedes, los recursos, y pues, sobre todo, no sabemos el tema, Paquito. Totalmente, Jaguar, qué gusto verte y compartir micrófonos contigo, en el cual, pues, vamos a hablar sobre temas interesantes de fenómenos paranormales, de ovnis, de extraterrestres, en fin, toda una amplia gama de, de investigaciones sobre estas temáticas interesantes, que algunas generan controversia, algunas generan, eh, una absoluta situación de que puede ser real, en fin, es, para eso estamos, pues, para ir desentrañando los misterios del universo. Así es, así es, así es, Paquito, y, y yo creo que, 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 quizás las más controversiales y más antiguos fenómenos sobrenaturales, aparte de, de otros, porque, quizás, digo, ya, ahorita que dije, hace, yéndonos un poquito al pasado, eh, quizás para muchos, eh, en el pasado, el fenómeno sobrenatural es, es lo que ahora es ciencia, ¿no? Que son los eclipses solares y todo eso, pero, quizás, también, una en la que la gente se ha enfocado más, incluso, hubo sociedades que se dedicaron a, 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 a experimentar y a tratar de desentrañar, es si existían, en realidad, o no, los fantasmas. Sí, eh, precisamente hubo grupos y organizaciones para poder generar, eh, obviamente, despejar estas dudas, incluso hay una película que se llama El Ente, que, si mal no recuerdo, bueno, pues, se dice que se capturó un fantasma, que se, o esta entidad, que la congelaron en una universidad, y, pues, eh, sigue en estudio, no sé si todavía sigue ahí congelada, pero la familia que vivió, y sufrió en carne propia, esta situación. De hecho, una chica que tenía un hijo, ¿no? Nada más. Así es. Recuerdo muy bien esa película, porque, este... El esposo se separó, ¿no? Sí, exactamente. Así es. Pero, era muy recurrente que esa película, digo, yo tuve la, la, no sé si se llama la oportunidad, ¿no? Sí. De haber conocido a Carlos Trejo, eh, yo vi esa película ahí con él, y él ahorita volvió a traer nuevamente ese rollo, quizás, porque a lo mejor mucha gente ya olvidó esa película, que nosotros no olvidamos. Claro. Pero él tiene esa idea de, dice según, según sus teorías, basada en esa película, que se podría hacer, que se debería hacer, cosa que, pues, bueno, no estoy muy de acuerdo, porque, pero, pues, bueno, ahí hay cada quien sus, sus cosas, ¿no? Pero, efectivamente, está esa película que mencionas del ente, que se habla de un posible, no tanto, no tanto un fantasma, creo que aquí se entraría más bien el rollo de los íncubos y los ócubos, ¿no? Los ócubos, así es. De que son, supuestamente, demonios que llegan a poseer, si es este, si es sucubo, es un demonio masculino, y si es íncubo, creo que es, este, femenino. Es un demonio femenino. Entonces, llegan a atacar a las personas cuando estas están dormidas. Así es. Cuando están, en algunos casos, horas, presuntamente es un caso real, digo, a mí no me consta, pero, presuntamente es un caso real, que sucedió en Estados Unidos, presuntamente se dice que se pudo congelar este, este ente o este ser con hielo líquido. Ah, sí, el hidrógeno, ¿no? Exactamente, hidrógeno líquido. Exactamente, hidrógeno líquido, que se pudo, este, hacer. Tenemos ese tipo de fenómenos, esa fenomenología, ¿no?, de los fantasmas en los cuales físicamente pueden hacer daño a una persona. Totalmente, pero son, esos ya son entidades demoníacas, como lo mencionas, los íncubos, los sucubus, que pues atacan a los seres humanos de forma directa, a diferencia de los famosos espectros o fantasmas, yo les llamo ligeros, que pues nada más aparece el mito, aparece la figura que anda deambulando de un lado para otro, pero estas entidades son más peligrosas, puesto que son demonios, que utilizan su forma invisible para poder atacar, principalmente a mujeres. Hay un caso en Chulancingo que ocurrió hace un par de años, que a ver si vamos a investigar ese caso, porque es de una chica que también sofría las mismas situaciones que la película, por eso, no se me olvida esa película, porque ella me empezaba a platicar sobre el sufrimiento que tenía día, noche a noche, más bien dicho, sobre esa entidad, y hasta lo soñaba. Que incluso también algunos lo podrían encuadrar también como una posible posesión demoníaca también. Entonces, es muy variado, es muy complejo, pero yo creo que hay que ver todas esas aristas que tiene esta fenomenología de los sucesos paranormales, y sobre todo las físicas, ¿no? Sobre todo, el otra vez, por ahí, Jorge Tinajero, que anda por acá, mencionaba, ¿no? ¡Saludos! Como Santo Tomás, hasta no ver, no creer, ¿no? Así es. Creo que muchos estamos en ese ámbito de que dices, bueno, ok, ya leí sobre el tema, ya vi las películas, ahora, ¿serán reales? Fíjate que algunas películas se pueden basar en ciertos hechos reales, pero siempre, pues, hay que tener la duda. Para eso es la investigación, sacar situaciones científicas comprobables sobre estas fenomenologías, o situaciones circunstanciales que ocurren en ciertos periodos de años, o en ciertos lugares, porque no es generalizado solamente como que en ciertos lugares, ¿no? También Estados Unidos, el clásico, salen partes de Los Ángeles, acá en México, partes de Hidalgo, en Veracruz, Ciudad de México. Y es que yo creo también es, insisto, ¿no? Es un tema bastante amplio. Sí. Algunos me decían, ¿no? Por ahí existe la creencia popular de que en lugares en donde hubo asesinatos o matanzas, ahí forzosamente tiene que haber energías, ¿no? Yo les comentaba también, ¿no? Si fuera así, en la Plaza de las Tres Culturas habría manifestaciones, o lo del 68, pero si nos remontamos un poco más atrás, lo de la conquista de México, mal llamada conquista, que Cuauhtémoc, en un acto de desesperación, se va hacia Tlatelolco, se queda ahí, y ahí van, hasta allá van los españoles y lo aprenden. Entonces, fue una masacre, ¿no? Por donde se le quiera ver, fue una masacre en la época de la conquista, en el 68, y también en los terremotos del 85. Sí, porque ahí se queda la energía impregnada de las personas que sufrieron, y se dice que hay en cada construcción, bueno, pues obviamente se pega como una, como te acuerdas de las cintas de cassette que tenían, se pegaba el sonido de esas cintas que conocíamos en los años 80, 90, pero hay unas construcciones que tienen cierto material y que pues se escuchan hasta los gritos, se ven entidades que salen, e incluso en la misma catedral, hice una investigación hace como 5 años aproximadamente con uno de los sacristanes, que decía que veía hasta aztecas que caminaban en medio del pasillo, donde se dan las misas ahí en catedral, e incluso también muchos vigilantes, los policías que estaban ahí en el Templo Mayor, ven que están caminando a aztecas junto con soldados españoles, ¿no? Como tú dices, la mal llamada conquista, yo le llamo la invasión, ¿no? Como lo diría este, Melasco Piña, ¿no? Entonces, esa es la cuestión interesante que estamos viendo de que se impregna esa energía en las construcciones y empieza como que a vibrar. Pues es que, Patito, yo podría estar de acuerdo en eso, pero también si nos remontamos un poco a la historia, vamos a decirlo aquí en México, yo no he oído de algún suceso sobrenatural que está hallado, por ejemplo, en el mercado de San Juan, en Valderas, por donde está la Ciudadela. ¿Por qué lo digo? Porque ahí, en la época de la escena trágica, hubo una matanza de militares que, bueno, iban a pelear justamente, estaban ahí acantonados en la Ciudadela, algunas personas querían sacarlos de ahí, mandan una tropa de rurales y, bueno, desde Ciudadela hacen una masacre completa porque tenían ametralladoras y todo eso. Se hizo una masacre, hubo muertos, hubo muertos en todas las ciudades de México, hubo muertos por la escena trágica, hubo muertos también en Veracruz y sobre todo en Michoacán, también por lo de la guerra cristera. Entonces, yo digo, yo siento que para mí, para mí en particular, necesita darse ciertas condiciones para que el fenómeno se dé. Tienes razón. Podría ser eso, sí podría ser eso, pero insisto, digo, se sabe de muchas cosas, pero hay que corroborar si realmente son verdaderas o no. Yo te digo, desde mi punto de vista, pienso eso. Hay material incluso, Paquito, que nos han mandado aquí al programa, de cámaras de video que han grabado sucesos de este tipo. Estos videos son, pues tienen que tener un poquito más o menos como más de dos, tres años y me gusta pasarlos sobre todo porque son videos cuando todavía no existía la inteligencia artificial, que era lo que platicábamos a su momento. Así es. De que ahorita desafortunadamente con la inteligencia artificial puedes hacer videos, fotografías, trucar todo lo que se te dé la gana, lo subes a la red y ya depende de la gente si lo creen o no lo creen. Exacto. Pero justamente ahorita que nos está pasando este primer video, este, nuestro amigo aquí que está ahorita en producción, a ver si nos, ándale. Estamos viendo justamente una oficina, estamos viendo también ahorita lo que va a suceder, lo tomó una cámara de seguridad que pues ahora se ponen en algunas oficinas para vigilar, sobre todo si están chambeando o si no pasa algo anormal. Afortunadamente ahí esta cámara lo logró grabar y bueno, pues ahí está este chico, se ve que están ahí solos, no sé si sea a altas horas de la mañana o de la noche todavía. Pero bueno, este, muchacho está trabajando, enciende su máquina y pues ahí empiezan a suceder una serie de sucesos un tanto sobrenaturales que es lo que justamente vamos a ver ahorita. Ahí empiezan a mover cosas, estamos viendo que alguien lo grabó desde un monitor. Así es. No es, este, por lo tanto es un video un poquito deficiente. Entonces ahí vemos que ahí él empieza a escuchar o ver algunas cosas raras y ahí está, ahí está una de las cosas, también que lo choquearon un poco, que le hayan ido a tirar literalmente los papeles de ahí de su escritorio. Y bueno, esa es una de las evidencias, ¿no? Supongamos que a lo mejor, a lo mejor pudiera ser que pudiera haber sido un ventilador, probablemente una corriente de aire, probablemente, ¿no? Probablemente, pero... Pero eso tampoco movió la silla que estaba a un lado de él. No, o sea, sería imposible con una simple corriente de aire que se moviera a lo más pesado. No, entonces, creo que ahí tenemos una de las evidencias tantas que afortunadamente se ha logrado grabar en cámara y que, pues bueno, nos demuestra que hay algo, hay algo, ¿no? Que podríamos encuadrar en el fenómeno de los fantasmas, probablemente. Vamos a ver el siguiente video, por favor. Vamos a verlo. También que son videos que nos han ido llegando poco a poco, Paquito, a lo largo de todo el tiempo. Muy bien. Y que nos sirven como evidencia. No calificarlo como algo real, real, ni tampoco como algo que nos... Que se pueda descartar, ¿no? Sí, que se pueda descartar. Está en duda, ¿no? Aquí vemos a una chica en un negocio, está ahí acomodando algunas cosas y vamos a ver que de pronto le sucede aparentemente algo. No creo que ella se haya empujado. No, no. Imposible que ella se haya empujado. Ahora, hay un efecto que es green screen, que alguien pudo haberse puesto una tela verde, verde completamente, por medio de edición, haberse difuminado, pero se hubiera visto la sombra ahí. No se vio la sombra. No, no se vio. En algún momento se vio la sombra. Para esta persona, el encargado, probablemente dueño, va a ver qué es lo que pasa, incluso un tanto temeroso, porque si lo ves, no se metió decididamente. Se quedó un tanto temeroso afuera, entra a corroborar si hay alguien o algo, y bueno, pues a final de cuentas parece ser que no encuentra nada después de que inspecciona. Paquito, ¿cómo calificarías o cómo verías este video? Pues en verdad interesante, impresionante, porque obviamente la postura de la chica, no se ve la sombra, varios factores que pudiéramos ir analizando y descartando. Para mí es como que esa entidad la está jalando, como lo que hablábamos, como del fenómeno, bueno, de la película del ente, que esas entidades demoníacas que tienen esa capacidad para interactuar con los planos físicos. Entonces, pues la está jalando, prácticamente la está arrastrando, y la chica súper asustadísima, pues busca apoyo, busca ayuda para que alguien le pueda responder esta situación y tranquilizarla. Y el dueño se me hace que hasta ya sabía porque entra como con dudas. Exactamente, digo que igual yo creo que hubiéramos tomado esas medidas, porque es bueno, a lo mejor vio mal, perdón, y a lo mejor si hay una persona, entonces hay que tener cierta precaución. Muchas veces sale el refrán que dice que hay que tenerle más miedo a un vivo que a un muerto, ¿no? Pero bueno, salió bien librado, creo que no pasó a mayores, la chica probablemente ya nos regresó a trabajar, como el chico que vimos también en el oficinista, pero son, insisto, son evidencias que nos pueden ayudar a dilucidar y decir, pues es que mira, si hay un fenómeno, parece ser que sí existe, ¿no? Y si existe, pues hay que estudiarlo, hay que ver lo que es. Hay que investigar. Ahora tú mencionabas algo del plano físico. Sí. Yo también a veces comento, bueno, y si en realidad para nosotros son fantasmas, pero si en realidad son un tipo de entidades que están en otras dimensiones, el otra vez hablábamos de las, de las dimensiones que existen, o que aparentemente coexisten en esta misma dimensión, ¿no? Y interactúan, ¿no? Exactamente, que podrían interactuar en algún momento y que podrían de pronto invadir nuestro espacio-tiempo y que nosotros también en algún momento podríamos sin querer invadir ese espacio-tiempo y que para ellos nosotros seamos los fantasmas. Hay una película que habla al respecto de eso, no recuerdo. La de los otros, sí. Exactamente. Los otros, que está la niña con su mamá y luego, pero están los fantasmas, los fantasmas piensan que la niña y la mamá son los fantasmas. Está enfocado desde el punto de vista, desde la señora, y aparentemente nos hacen ver como que ella es la que está sufriendo los adolescines y todo esto, bueno, y sus hijos, ¿no? Sí. Pero ya ver el desenlace de la película, digo, no la estamos funeando porque ya muchos ya saben de esta película, la han visto, entonces, es una película, a mí se me hizo muy interesante, a ver muchos se les hizo muy aburrida, sí es una trama un poco, un tanto, a lo mejor para cierto sector de la población muy aburrida, pero a mí se me hizo una película muy interesante que la vería y la volvería a ver y la volvería a ver porque se me hace muy interesante y que podría, podría ver ahí, incluso ahí también se maneja lo que vienen siendo los mediums, que pueden aparentemente poder transformar lo que es un fantasma en algo real, algo tangible. Entonces, es algo muy, muy interesante, entonces, sí siento que es digno de estudiarlo para muchos de nosotros, para otros lo dicen, no, a lo mejor yo no me meto en eso, otros dicen, no, no es cierto, y bueno, siempre va a haber opiniones encontradas. Opiniones, esa dualidad que siempre existe. Exactamente, si te parece, Paquito, vemos el siguiente video, justamente que habla de este tema, estamos en, si menos de los conocidos, aquí a través de expresión total televisión cuando ya son las 16 horas con 21 minutos, aquí vemos una casa, vemos un pasillo, vemos a esta persona, una cámara de seguridad, y vamos a ver que justo ahí donde señala la flecha, algo sucede, o sea, raro, ¿no? Porque, o sea, que algo, algo, una energía, levante una tela y la, la meta, justamente, ahí estamos viendo esto nuevamente, la repetición, y ahí donde se señala la flecha, se ve que entra algo ahí a la lavadora. Insisto, estos videos, los tenemos ahí, los analizamos, los vemos, no puede ser inteligencia artificial, insisto, porque estos videos tienen, todavía cuando salieron a la luz, todavía no existía la inteligencia artificial, y tampoco, si hubiera sido con green screen, se hubiera visto también esta sombra, ¿no? Claro. Porque eso, igual, no lo puedes borrar, necesitarías tener un hiper equipo de estudio, luces para eliminar sombras y todo eso, ¿no? Así es. No creo que alguien se tome la molestia de hacer, por ejemplo, este tipo de videos caseros y en ese tiempo también. Para engañar, para engañar, ¿no? O sea, digo, hay quien sí lo hace, pero te das cuenta, ¿no? Sobre todo, ya tenemos mucho tiempo en este ámbito, te das cuenta de que cuando los videos son trucados o cuando son reales, ¿no? Incluso el mismo comportamiento de la gente. Sí, la misma gente que sobreactúa o simplemente no se sorprende tanto, porque ya saben lo que va a ocurrir, pero ahí vemos una circunstancia inesperada que se está manifestando y no se ve ninguna sombra. Como en los otros hogares, ¿no? En donde también de pronto se dan ese tipo de fenómenos y de situaciones y que, pues, bueno, la gente a veces no sabe qué hacer y a veces se recurre a brujos, se recurre a que vaya un padre a bendecir y así el asunto ya está muy fuerte. Pues, bueno, de donde quiera se agarra literalmente, ¿no? O la tan famosa medalla de San Benito, que es también tan venerada, que algún día hablaremos de todas esas cosas que existen que aparentemente nos pueden ayudar a repeler ciertas energías o atraerlas. Pues, vemos el siguiente video, Paquito, el siguiente video y, si les parece bien, otra situación. Este video incluso se hizo viral, yo lo vi ya en varios lugares. Este video sí es más reciente en donde podría, podría ser, no lo sé, pero podría ser quizás a lo mejor la escena de una película o de alguna serie. Yo no lo sé, pero, digo, se me hizo interesante porque me lo mandaron. Está muy bien realizado el video. Por eso creo que si es real, pues, qué suerte de haber grabado eso y qué escalofriante. Pero, por otro lado, si no es real, pues, qué buena edición de video, ¿no? Porque aparentemente es una persona que va caminando, alguien la va siguiendo con la finalidad de posiblemente hacerle daño y aparentemente como que se convierte en algo o algo sale dentro de él y, este, y bueno, se transforma y lo ataca. Entonces, podría ser, insisto, podría ser a lo mejor que, este, se tratara de, de, el corto de alguna película que ya han pasado muchas veces, películas completamente desconocidas para muchos o de, o de series de televisión. Sí. Y, este, podría ser eso, ¿no? Pero se me hizo una, un video muy, muy, muy interesante. Interesante, ¿eh? Mira, que podría, que podría pasar y darse esa situación, ¿no? Ahora, en México se habla mucho de los Nahuales. Los Nahuales, como no. Que supuestamente en la época prehispánica decían que todos cuando nacíamos, nacíamos con un tótem y un Nahual, es decir, algo que nos protegía a nosotros. Ah, sí. Entonces, efectivamente, incluso hasta los, eh, los nativos de Norteamérica, lo que es Estados Unidos, parte de Canadá, siempre manifestaban que tenían sus animales protectores, unos tenían al búfalo, otros tenían al puma, eh, otros, en fin, nosotros tenemos, el jaguar, el jaguar, aquí está el tótem. Sí, que de hecho, este, digo. El águila, ¿no? De hecho, exactamente, que eran, que eran unos, eh, vamos a llamarle como unos, este, eh, era una línea de, de mando. Ah, sí. Estaban más arriba, eran, eran de la nobleza, que eran los caballeros águila, después los que estaban más abajo eran los guerreros jaguar, y ahí se desprendían los demás, que eran caimán, eran mono, eran, este, araña, lobos, en fin. No, así es. Eran todos, todos estos, ¿no? Que eran guerreros que estuvieron aquí en México en la época, este, prehispánica. Entonces, eh, se hablaba de eso, no sé, que probablemente sea, podría ser, no se descarta la posibilidad, pero insisto, ¿no? Este video va a ser muy reciente, probablemente sea, sea, a lo mejor algún capítulo de alguna serie, o algo con una producción bastante bien realizada. Pues ya son las 4 con 26 minutos, todavía nos quedan cuántos videos, amigo, a ver si nos des ahí, este, 5 videos. Bueno, vamos a ver todavía el siguiente video. Claro, claro. Me fui con la finta de que era casi de los últimos, pero bueno, vemos el siguiente video, Paquito, que también fue grabado ahí en condiciones un tanto oscuras, pero que vamos a ver que de pronto ahí algo se desplaza, que va flotando, que podrían ser estas burbujas de energía, Paquito, que no sé si has oído hablar ya de estas energías que aparentemente, de pronto las cámaras de seguridad graban en algunos lados y que parecen inspeccionar, que algunos pensarían que a lo mejor se tratasen de ovnis, incluso lo llegan a mencionar, ¿no? De que a lo mejor son estas entidades que sueltan los ovnis y que andan inspeccionando las casas como… Los famosos monitores que les llamaban. Exactamente. Pero incluso eso se vieron mucho, ¿te acuerdas? Que una vez te fuiste a ver allá en el ruling, donde estaba ahí por el centro, ahí dentro de la torre latinoamericana, se manifiesta mucho de esas energías. Esos tipos de energías, ¿no? Así es. Sí, mira, ahí estamos viendo el acercamiento y vemos que sí es algo incluso un poco alargado, un poco difuminado, que incluso… ahí sí está un poquito a debate, ¿no? No tenemos… tenemos nada más el video y podemos nada más conjeturar de lo que podría ser, no afirmar ni que es un objeto volador no identificado, que está explorando, lo que les llama también exploradores, o se trata efectivamente de un fantasma, ¿no? Que anda ahí, este… rondando, o de alguna otra entidad dimensional. Se ve interesante, digno para analizarse y generar la duda para seguir investigando y recabando información al respecto. Claro, es el objeto, ¿no? Nosotros no pretendemos con estos videos infundirle a la gente de que creen esto, son fantasmas, porque yo lo digo, no, o sea, de ninguna manera no somos autoridades competentes para decir que es un fantasma, somos investigadores y por lo tanto es un fantasma, como muchos lo dicen, a veces no lo puedes encerrar en un laboratorio, como lo que decíamos hace rato de lente, no lo puedes encerrar en un laboratorio y tratar de analizar, o sea, no se puede, son cosas que pasan fortuitamente y que de pronto las captan y ahí están, pues para el análisis, para el debate, insisto, habrá quien no lo crea, habrá quien sí lo crea, todos están en su derecho de creer o no creer. Vamos a ver el siguiente video, Paquito, si te parece bien, y amigos del auditorio. En típico, en carretera, pasan muchas cosas a los traileros, tienen historias, pero infinidad. Y digo traileros, porque son los que andan en carretera frecuentemente y ahí aparentemente ven cosas, ven cosas, ahí estamos viendo nuevamente el video y vemos como aparentemente ahí en el círculo algo pasa a gran velocidad, pero parecería ser no una persona, porque se ve muy difuso o quizás porque la cámara que llevaba el camionero era muy de una pésima calidad, pero digo aparentemente ahí se ve que alguien va corriendo en sentido opuesto y que se le atravesó, para bien o para mal, se le atravesó a esta persona, ¿no? Pero bueno, tenemos esta evidencia y como esas hay infinidad de videos de carretera en donde precisamente los traileros, que son los que andan frecuentemente haciendo repartición de mercancía o transportando cosas, pues ven infinidad de cosas. Entonces, hay muchas historias de esas, vemos que no nada más en casas, vemos que no nada más en cámaras de seguridad, también las cámaras de los traileros logran grabar esto y también la gente a veces sin querer llegan a grabar incidentes y cosas que llegan a pasar en su entorno. Pues vemos el siguiente video, cuando ya son las 4 con 30 minutos de la tarde, de este ya viernes, viernes 16 de agosto del 2024, estamos transmitiendo en vivo y en directo, vemos aquí un niño, ahí la flecha está señalando algo que se está moviendo ahí en esa moto que está completamente estacionada, es otro proceso que vemos aquí que no nada más solamente pasa en la noche, está pasando también en el día y ahí vemos que simplemente se grabó una escena, pues probablemente familiar, ahí se estaba grabando el niño, vemos el perrito que incluso se acerca por ahí porque algo, algo raro está pasando. Pero ya el perrito nos da una referencia de que algo se está manifestando. Y a un perro no se le puede amaestrar para algo así. No, definitivamente, fue por cuito que pasó y lo detectó el perrito. Sí, incluso digo, se ve inmediatamente cuando las cosas son armadas y cuando no, este suceso que pasó y que ahí aparentemente se ve algo que está sucediendo, pues también queda dentro de lo sobrenatural, no podemos descartar ninguna posibilidad, podemos simplemente abrir el abanico de posibilidades y decir, bueno, a lo mejor puedo hacer esto, a lo mejor hay quien tiene a lo mejor hasta una teoría más revolucionaria. En verdad, pues es interesante, pero para mí el video es real. ¿Por qué? Porque pasa el perrito y está detectando algo. Entonces ahí nos da una referencia de que alguna entidad o alguna situación anormal está ocurriendo detrás del niño. Claro, efectivamente, sí, te digo, y son cosas que pasan inesperadamente y que a veces, afortunadamente ahorita, gracias a que todos traemos un celular, se ponen, incluso en las casas, este, ya cámaras de seguridad, gracias a eso es que hay tantas evidencias, ¿no? Pero hay que, ojo, hay que tener mucho cuidado también en qué confiar y en qué no confiar, porque pues de esto hay muchas, hay infinidad de fraudes y Máxima insisto ahora con la inteligencia artificial, se pueden hacer infinidad de cosas, o incluso sin inteligencia artificial, simplemente tratando de hacer la malora, por decirlo de alguna manera, y subir un video para tener likes, para tener más vistas, y pues bueno, suele pasar. Vemos el siguiente video que tenemos a continuación, otra evidencia más, en un lugar que aparente, posiblemente estaría remodelando, porque vemos ahí algunas escaleras, vemos que no tiene incluso absolutamente nada, no hay ningún mobiliario más que las escaleras, pero vemos como ahí hay un fenómeno que se da que de pronto podría caer dentro de, insisto, varias posibilidades de varios sucesos que deberían de haber pasado ahí, de algo que aparentemente podría ser una persona, pero que de pronto como que se desaparece. Da la impresión, hay cámaras, o pues hay cámaras que tienen una muy, muy, muy baja resolución, Paquito, y amigos del auditorio, que nos podrían jugar esa mal pasada, ¿no? De que, ah, no, pues aparentemente se desapareció, pero hay algo que se llaman cuadro por cuadro, que incluso las cámaras digitales no tienen, y que al tener una resolución muy baja y tener a lo mejor una velocidad también muy baja, podría hacernos, o darnos la impresión, esa posible impresión de que desaparece, pero a veces no puede ser así, habría que ver el entorno, el lugar, y sobre todo las escaleras, y aparte la gente, ¿no? Si la gente refiere de que hay sucesos, bueno, pues creo que podría ser una evidencia, pero vamos a analizarlo, incluso tú y yo lo experimentamos, Paquito, cuando fuimos a la Casa Nahual, en la que es una editorial que ya desapareció, en Azcapotzalco, exactamente, por la avenida Camarones, en la colonia Recreo, que nos referían los que trabajaban ahí, que era una editorial que decían que allí sucedían varios fenómenos, a ver, no te hablarles, incluso estuvimos ahí nosotros una madrugada completa, Paquito. ¿Te acuerdas que te quedaste y se cayeron las revistas? Exactamente. Igual como lo que pasó en el primer video. Exactamente, fue algo muy curioso, Paquito, que pasó desafortunadamente, no quedó grabado como tal, pero, tío, tú y yo lo vivimos de primera mano, de que yo me quedé sentado en total oscuridad, al lado teníamos una torre de revistas, que no había motivo para el cual se cayera. No, ya se hubieran caído desde hace tiempo, ¿no? Entonces, estando yo ahí, de pronto, se caen las revistas, y, pues, algo... Y prendes la luz. Sí, exactamente, prendí la linterna que traía. Ya tengo el video. Exactamente, exactamente, sería bueno que lo viéramos. No, 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 no. Y, este, son esas cosas curiosas, ¿no? Digo, afortunadamente yo nos vi una persona que me dé miedo y eso, al contrario, le dije yo a Paquito, oye, pasó eso, pasó eso, bien emocionado, ¿no? Pero, eh, a eso vamos justamente, ¿no? Porque no tiene caso como algunos programas, lo hacían de que, eh, de pronto veían algo y, vámonos, vámonos, pero ¿qué va a pasar? No, pues, estás ahí para, para estudiar el fenómeno, estás ahí para verlo, estás ahí para grabarlo, o sea, no te salgas corriendo, ¿no? Al contrario, fue una emoción que se siente la de la idea de grabar y de tener la evidencia, que nos acompañó una amiga que hizo una obra de teatro, ¿no? De vampiros. Eh, no recuerdo el tema. Se apellidaba de Ya, de Ya, una chica así que incluso la conocimos, en un evento, y, este, y sí, efectivamente, efectivamente pueden, es eso, ¿no? Digo, por lo menos hay quien, hay distintos clases de, pues no llamándome a investigadores, de gente que anda dentro de este medio, que hay muchos que son, este, simplemente youtubers, que llegan al lugar, se agarran su cámara, hacen un en vivo, dan un recorrido, y eso es todo. Eso es todo, no hay una investigación. Sí, exactamente, porque muchos se autodenominan como investigadores, pero en realidad, el, 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 como es, por ejemplo, en nuestro caso, ¿no? El ir a una investigación es llegar, tomar videos, evidencias, hablar con la gente, y aparte después de eso, hasta ahí no termina, porque llegas a, a, a tu estudio, y tienes que analizar el audio, tienes que analizar el video, cuadro por cuadro, porque de repente se topan unas cosas completamente inesperadas, digo, hablando de otro fenomenología. Temperatura, que bajó la temperatura. Exactamente, también nos pasó eso. Y se movía el candelabro. También nos pasó eso. Como si estuviera temblando. Exacto. Eso es verdad. Insisto, ¿no? Dentro de los videos que a veces me han traído de openings, yo me he topado con infinidad de cosas que a mí me dicen, mira Jaguar, aquí en este video se ve un opening, un objeto volador no identificado, lo vemos, y sí, efectivamente, está lo que me dicen. Pero, ¿qué crees, Paquito? Que yo he hecho de pronto análisis cuadro por cuadro, incluso tenemos una amiga en común que es Odette Silva, que ella estuvo en el inicio de este, de este, de este programa, y me llevó un video muy interesante, me dijo, mira Jaguar, aquí hay esto, 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 ok, lo vi yo el video, pero me dio tanta curiosidad que lo empecé a ver cuadro por cuadro, y me topé con que no nada más había lo que ella me decía, había muchos más cosas, o sea, ya cuando lo analizas, sí, exactamente, cuadro por cuadro, porque digo, descubres varias cosas, es una, es un trabajo, este, minucioso, muy delicado, me topé ahí con un, con un, con un, con un suceso, este, a ver, lo que nos dice Mauricio, este, Braulio, Ricardo, Ricardo, no lo tengo yo ahorita el, el, este, el mensaje, a ver, no lo tengo, pero bueno, a ver si ahorita nos los, nos los pasa, este, el, el, el mensaje, y, eh, insisto, hubo algo que me impresionó mucho en ese video, porque hay de pronto, en solamente dos cuadros del video, sí, pasa una especie como de sombra, dos cuadros nada más del video, lo cual, obviamente, por ende, él, 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 ella no lo vio, porque pasó tan rápido, que no lo vio, no, solamente el análisis de verlo cuadro por cuadro, te das cuenta, entonces había, había una especie como de barrido de sombra, a mí me daba la impresión, yo le puse el Superman, porque me daba la impresión como que era alguien volando, un ser, con los brazos así, extendidos, se pasaba así, yo le puse el Superman, y se ven también otros objetos pasando de izquierda a derecha, otros que se ven hasta el fondo, unas esferas, entonces te digo, yo, yo me he topado eso, y yo, ahí es cuando dices, es que eso es un trabajo de investigación, claro, no nada más ir, grabo y ya, 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 la evidencia, no, 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 es más, no, yo, este, quizás, como muchos me han dicho, soy más investigador de escritorio, sí, porque ahí es a donde sacas más evidencias, Claro, sí, porque vas analizando, como dices, cada video, cada audio y cada circunstancia Exactamente, incluso, hasta hace como 3, 4 años, eh, tuvo a bien invitarme, este, Rogelio y, este, Héctor Fuentes a un, a un, este, a un, a un, a una investigación allá, allá por el Hospital Ángeles del Pedregal, y, este, y únicamente una, una sola vez en todo el recorrido, en la madrugada, escuché una voz que me dijo, necio, que este, este video lo vamos a pasar después, una voz femenina, yo iba completamente solo, iba lo que iba, y, este, y, bueno, por lo tanto, sabía que nadie físicamente me había dicho necio, este, y, dije yo, fue lo único que grabé, pero, cuando llego a mi casa y empiezo a revisar los demás videos, me doy cuenta que en todos se habían grabado voces, o sea, las famosas psicobonias, se habían grabado, y, este, es un video muy interesante, que ahorita no lo traigo, pero, posteriormente se los voy a pasar, si, a ver si vemos el siguiente video también, y, bueno, dicen que aquí es Panta, ¿no?, o sea, que hay que analizarlo, ahí vamos a ver también otro caso, de otra evidencia en, 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 que sucedió también, y que aparentemente ahí se ve un ser que va caminando, o deslizándose, no caminando, deslizándose, sobre el pavimento, un tanto difuso, y que afortunadamente lo lograron captar varias cámaras de seguridad, o sea, no nada más fue una, fueron varias cámaras de seguridad, y, este, y sin duda que se me hace muy, 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 muy interesante este, este video, entonces, este, eh, a ver el mensaje, a ver si el mensaje ahorita no lo pasan, porque yo ahorita aquí no lo puedo ver, a ver, aunque me lo digas, este, hablado, cuatro videos faltan, ok, bueno, está bien, faltan todavía cuatro videos, entonces, insisto, ¿no?, estos son de los, de las evidencias, Paquito, que se tienen, aparentemente cosas reales, y digo aparentemente porque, insisto, ¿no?, hay que darle seguimiento, hay que analizar el video, fueron dos cámaras de seguridad en las que grabaron esto, y las que, pues bueno, nos dicen, ahí hay, ahí hay algo, hay que investigarlo, hay que ver si realmente es cierto o no es cierto, y, pues bueno, insisto, son evidencias que se tienen, y cada quien obviamente en su casa tendrá su propia opinión de eso, ¿no?, y sí, a lo que me decía por aquí este Braulio, que aquí espantaban, ¿no?, pues habría que investigarlo, ¿no?, sí, ahora ya nos generó la duda de que espantaban por aquí, el mando es que nos dice, falso, no sé a cuál se refirió de todo, ¿sabes?, a ver si, hace varios videos, este, nos dices qué video te pareció falso, insisto, ¿no?, no estamos aquí para, para convencer a nadie, a nadie nos trata de eso, al contrario es generar la duda, la controversia, el debate, incluso a veces el hecho de que alguien diga que es falso, este, ah, bueno, sí, pero dime, ¿por qué piensas que es falso? Así aportan elementos, y podemos tener una conclusión más objetiva. Podrían, este, aportarnos algo que a lo mejor, este, no, este, no es, o sí es, pero bueno, eh, vamos a ver el siguiente video, si, allá en cabina, que es este otro que estamos viendo aquí, este video, Fiatix, me hizo muy interesante, que es un lugar en donde alguien toma un taxi, se sube y atrás de él aparentemente se sube un ente similar al que vimos hace rato, similar, vemos ahí, ahí está, ahí está, ahí estamos viendo este, esta evidencia, Paquito, lo cual, digo, a mí, a mí lo particular, sí me genera un poco de duda, porque se me hace un poco a la niña del, del aro, aquí en México, aquí en México, hubo una, hubo una, un anuncio de una cervecera muy famosa, que hicieron eso hace años, que decían, no, pues es que en Reforma se apareció un fantasma, ¿no?, y había algo similar a eso, entonces, y empezaban a hacer la polémica, ¿por qué?, porque es un tema que jala mucho, en esos tiempos, ¿no?, no, todavía, en ese entonces, es un tema que sigue causando controversia, y sigue jalando mucha gente, ¿no?, lo sobrenatural, entonces pasaban este video, y capturaban la atención de la gente, de pronto empezaban a anunciar la cerveza, o sea, hacían esto, y hacían el anuncio de la cerveza, que por ahí tengo también ese video, ¿no?, que es una estrategia de marketing, pues muy buena, porque, insisto, ¿no?, hubo mucha gente que dijo, no, es que eso es falso, ¿no?, yo lo comenté en ese momento, y dije, a mí me parece un tanto raro, porque se me hace muy, un cliché muy recurrente, está, este ser que está así abajo, con la cabeza, y con el cabello que le cubre el rostro, ¿no?, pero queda ahí, queda ahí para el análisis, ¿no?, hay mucha gente que también reporta, que dicen, híjole, es que, taxistas que sobre todo trabajan en la noche, y dicen, no, es que yo subí a una señora, a un señor, lo subí en tal lado, me indicó que lo subiera, que lo fuera de tal lado, lo fui, lo dejé, me dijo, ¿qué crees?, no traigo dinero, ahorita te pago, ¿no?, y o una, dos, o era un panteón, o era una casa en la cual, o estaba vacía, o estaba habitada, pero el susodicho que abordó el taxi, era un familiar ya fallecido, ¿no?, ya fallecido, sí, entonces, hay muchos esos casos, hay estos casos de los taxistas que trabajan de noche, al igual que de los traileros que andan, hace un momento que decíamos, en carretera, ¿no?, entonces, insisto, no son historias, son historias que se van dando, que pasan, y a veces decimos, en México, ¿no?, cuando el río suena es porque agua lleva, entonces, podría haber algo, insisto, para algunos no es verdadero, para otros es falso, nosotros estamos en esa disyuntiva, estamos como de hasta no ver, no creer, hemos visto manifestaciones, sí, pero estamos todavía en el camino y en el proceso, pues vamos a ver el siguiente video, que creo que ya es el, después de esto nos faltan dos videos más, ¿verdad?, exactamente, cuando ya son las 16 horas con 45 minutos, un hospital, un hospital en donde algo de pronto sale, y algo muy difuso, que incluso se ve muy difuso, y que podría ser aquí, digo, incluso se ven hasta ahí las camillas en donde se depositan los cadáveres, que no me cabría la menor duda de que es cerca de donde está el depósito justamente de cadáveres, por el tipo de camilla que hay, y el lugar en donde recurrentemente en los, todos los hospitales siempre tienen un depósito de cadáveres, entonces, no me cabría la menor duda de que probablemente a lo mejor alguna energía en ese momento se pudo haber manifestado, es una probabilidad, no estoy diciendo que sea algo real, que todos los hospitales, este, espanten, porque, pues, si hay muchas historias, la planchada, ¿no?, la famosa planchada, que es algo que ya tiene añísimo, tiene, no sé, unos 60, 70 años la famosa planchada, ¿no?, que para los que no sepan aquí en México, a lo mejor en otros países también lo sabe, pero aquí en México se dice que era una enfermera muy dedicada a su trabajo, muy cuidadosa, que iba a ver a los enfermos, y que, bueno, esta persona por esta situación fallece, hay distintas versiones fallece, y que después de fallecida, ella sigue haciendo su trabajo como si nada, ¿no?, pues, ahí te veo una historia de una vivencia personal hace como unos 15 años, que ocurrió que, bueno, estaba en el hospital Gonzalo Castañeda por un dolor ahí de riñón insoportable, y, pues, no me atendían, ¿no?, pues, estaba mi papá, estaba mi hermana buscando alguna enfermera, y de pronto se siente una calidez, se acerca a una enfermera muy amorosa, dije, ah, caray, ya está, enfermeras muy atentas, ¿no?, porque, no, que te duele, no, duele mucho aquí, y ni un médico se apareció, estaba ahí en el pasillo, en la camilla, con un dolor insoportable, y entonces siento esa calidez que me pone su manita, tal vez eso nunca se me va a olvidar, se me pone su manita, y empieza a disminuir el dolor de mis riñones, tenía un dolor muy fuerte, porque tenía, pues, arenillato por andar consumiendo mucho refresco, que no se los aconsejo, ¿eh?, pero bueno, entonces, este, llega, ahora llega el médico, porque la fue a buscar mi papá, porque él no aguantaba el dolor, y mi hermana en ese tiempo, pues, estaba estudiando medicina, y entonces fue a buscar a alguien que me auxiliara al respecto, ¿no?, y de pronto ya, y ya está, le digo, no, es que ya me atendió la enfermera, me llegué a llegar, ahora sí que la enfermedad real, y me, y le digo, es que ya me atendió la enfermera, y se me quitó el dolor, ¿y qué te puso?, no, pues, no me puso su mano, y de pronto dice, no, ya se le apareció, no vas a escuchar al doctor que así dijo, y pues, ¿cómo que quién se me apareció?, ¿no?, la planchada, ¿no?, entonces, pues, en, como tú mencionas, en diferentes hospitales, pues, existe esa situación, igual mi mamá, cuando estaba ahí en el hospital de Cuernavaca, había una enfermera, antes de fallecer mi mamá, para descansar, y este, me decía que una enfermera llegaba en la madrugada, y la atendía, y de pronto, pues, ya podía ir a respirar normalmente, cosas curiosas, que, que en ese, en ese caso, esa entidad, que lo vivía en carne propia, y en mi familia, y de que aparece esa, esa entidad, cuando uno está en un sufrimiento, pues, digamos, extremo, con dolores totalmente, son portables, y entonces, y el médico lo sabía, el doctor lo dijo, y se hace, le apareció, yo cuando escuché la expresión, dije, ah, caray, la famosa planchada, se me apareció, pero se sentía una ternura padrísima, él, hasta parecía así como mi mamá, y fue padrísima esa experiencia, que nunca se me va a olvidar. Le mandamos también, un saludo también a José Antonio, sin aquello que anda por ahí, este, viendo también el programa. Saludos. Vamos a ver el, el siguiente programa, ya son casi diez minutos para las diecisiete horas, vemos el siguiente video, si te parece, Paquito. Claro. Un paseo, un panteón, en donde aparentemente pasa algo, y se oculta atrás del árbol, es un video muy corto, aparentemente la persona ahí que la vio, pase a donde está el árbol, y pues, bueno, creo que ya no vio nada, ¿no? Hay un corte, hay un corte en el video, lo cual nos podría hacer dudar, y decir, bueno, es que el video a lo mejor está editado, y a lo mejor sí se ocultó ahí alguien, y alguien se acercó, ¿no? Digo, el video, este video por lo menos que tengo ahí, está cortado, y nos puede sugerir que a lo mejor podría ser un fraude, o podría ser algo real, ¿no? De que digo, también en los panteones llegan a suceder algunas cosas sobrenaturales, ¿no? De alguna manera, entonces, esa es una de las evidencias que se pudo haber grabado, que se pudo grabar en ese momento, y eso todos los videos, ¿verdad? Bueno, este, y pues como conclusión, Paquito, ¿qué te parecieron los videos? ¿Tú qué mencionarías para ti? ¿Qué crees que sea este fenómeno? Porque ahorita vemos el fenómeno de los fantasmas, aparentemente, desde la perspectiva de que mueven cosas, jalan personas, mueven objetos, o de pronto se aparecen de una manera muy difusa, pero está también el otro fenómeno que también decimos que probablemente sean fantasmas que también lo mencionas, que son las psicofonías, ¿no? Que son estas voces que de pronto aparecen en los audios de manera fortuita. Entonces, ¿tú qué conclusión final o qué dirías respecto a este fenómeno de los fantasmas? Las fantasmas realmente existen por vivencia propia, me quedé convencido de esa situación, no nada más a mí, sino a mi familia que le pasó, diciendo mi mamá, mi hermana médico, ¿no? También, que le envió un saludo a mi hermana de Cuernavaca, y entonces, pues ellos tienen esa historia ya generalizada entre médicos, enfermeras, internistas, camilleros, etcétera, de que existe, pues como dices, cuando el río suena es que agua lleva, ¿no? Entonces son historias que ocurren y que lo dirían. Hay cosas que, bueno, pueden ser fraudes, o que se corta el video, o que de pronto se corta y aparece un cuadro en otro cuadro, aparece cierta situación, pero el fenómeno existe para analizarlo, para investigarlo, y cada quien sacará, o sacaremos nuestras propias conclusiones, de acuerdo a nuestras vivencias, de acuerdo a nuestras experiencias, con este fenómeno interesante, fantasmagórico, o espectral, como le queramos llamar, pero existen manifestaciones energéticas, así como no vemos en la luz el electromagnetismo, o el magnetismo en que manipula ciertas cosas metálicas en los entornos, pues igual hay diferentes tipos de energía, en España se estudiaba la energía psíquese a través de la mente, la famosa telequinesis, en el cual se pueden mover objetos a distancia, pero en este caso, la que me impresionó es cuando jalan a la chica, de plano, ese video, digno para analizarse, porque reitero, en las mismas universidades, allá en Rusia, en España, en Italia, y en Francia, están analizando este fenómeno, incluso en Rusia, hay un aparato que detecta ciertas frecuencias de luz, y que en verdad, puedes ver los fantasmas, tal como la, dice la cámara Kirlian, pero pues allá la tecnología que utilizan es más avanzada, y allá pueden incluso detectar estas frecuencias de luz, que se están moviendo, o que interactúan con nosotros, o que se extrapolan estas dimensiones. Efectivamente, Paquito, efectivamente, son casos y sucesos que, dentro de la fenomenología sobrenatural, y de todo, es que es una amplia gama de todo esto, porque insisto, ahorita hablamos de algo que es muy recurrente, que es los fantasmas, está la fenomenología ovni, pero a la par no nada más eso, también podemos hablar de la Atlántida, podemos hablar de desapariciones en circunstancias muy extrañas, podemos hablar de una infinidad de cosas que nos podemos encontrar, que podríamos hacer un programa diferente cada viernes, entonces es muy amplia la gama de hablar de fenómenos sobrenaturales, y este... Como el demonio de la catedral, ¿no? Que está ahí enterrado, ahí se sabe, ahí los padres lo saben, los sacerdotes. Está entre si es demonio o un hombre lobo, ¿no? O probablemente a lo mejor hasta un agual, porque fue encontrado en este sarcófago, para los que no sepan, hay un sarcófago justamente abajo de lo que viene siendo el altar de los reyes, exactamente, que ahorita ya no dejan entrar, que curiosamente te hacen ver que en ese sarcófago está Fray Juan de Sumárraga, pero no, o sea, si ves abajo del sarcófago, dices, pues esto no lo hicieron los españoles, o sea, esto es el época, es otro tipo de piedra, porque lo que está arriba sí es mármol rosa, pero lo que está bajo la base, no, incluso digo el cráneo, los cristianos no ponen un cráneo ahí, no, no se vean contra de su ideología. Y sí hay ahí una historia muy, muy, muy curiosa, que después la hablaremos en Seguridad, exactamente sobre ese tema, pero en México hay una infinidad de lugares, tenemos también la antigua escuela de medicina, que también llegó a ser el lugar, la cárcel de la Santa Inquisición, donde se les llevaba a los infieles, se les torturaba, se les tenía ahí, incluso fuimos alguna vez, Paquito, te acordarás, hicimos un recorrido y hubo un lugar que a mí me intrigó, desafortunadamente nos encontramos ahí alguien de seguridad, que nos dijo, no, no pueden pasar, pero había una parte, hasta atrás, en donde se veía que, como que no le habían metido mano, se veía muy antiguo ahí, se veía una escalera y decías tú, órale, quiero, quiero entrar ahí, pero desafortunadamente nos encontramos alguien de seguridad, que no nos dejó pasar, y bueno, pero hay infinidad de lugares, lugares así aquí en México, y el espectro más famoso, la Llorona, la Llorona que viene desde la época prehispánica, que antes era la Cihuacua, la Cihuacua, que, efectivamente, y que incluso digo, lo encontramos aquí en México, pero también en Centro y Sudamérica, con otros nombres, que lo narra Miguel León Portilla en su libro, La Visión de los Vencidos, exactamente, ahí donde, pues, menciona, que gritaba, ¿dónde irán mis hijos sobre el árbol de Texcoco? y circundaba todo esto. Pero, ahí está la otra leyenda también, Paquito, de que, de, de que dice que una vez que terminada la invasión de, de México, Tenochtitlán, y una vez que se empezó a, a, a hacer ahí en la, la, porque se, hubo, hubo por ahí incluso hay algunos, este, eh, hechos funestos que pasaron previo a la conquista, a la conquista, que decían que cuando llegaron los cánceres y que llegaron los españoles, Montecuzoma Sokuyotzin tuvo una visión y dijo que él, que él veía tal, cual cosa, y decían que de pronto, a la par, en las noches, en la gran Tenochtitlán, se veía una mujer deslizándose, llegaba hasta el, hasta el centro de lo que era la gran Tenochtitlán, se inclaba, se incaba y empezaba a gritar, que es, que se, decía, que será de mis hijos, como, como un presagio funesto a la invasión española. Sí. Y después, posteriormente, ya una vez que estuvo fundada la, la nueva España, eh, en ese lugar, también se decía que desaparecía este, este, este ente ahí, y que incluso los mismos españoles, los soldados españoles decían, no, pues, yo ni crean que a esa hora me voy a, me voy a pasar, parar por ahí, que no quiero ver, ¿no? Entonces hay ese tipo de leyendas, Paquito, en todo México nos encontramos, sobre todo en el centro histórico, están muy arraigadas, en Azcapuzalco, lo que fuimos a ver, porque ahí, antiguamente, hubo un señoría también de los Azcapuzalcas, entonces, en todo México, y en todas partes del mundo, podemos encontrar esta fenomenología de, de, de los fantasmas, de los sucesos sobrenaturales, e insisto, no es un tema muy, muy, muy recorrente. La zona del Cerro del Estrella. También, a la cual, a la cual vamos a ir, próximamente, entonces, si hay, hay, hay infinidad de lugares, Paquito, que hay que estudiar, que hay que ver, y que, pues, sobre todo tener las evidencias, ¿no? Que no nada más, este, digamos, bueno, pues, es que, como muchos, ¿no? Es que pasó esto, y ya, no, pero, es que me robaron las evidencias, o es que, bueno, fui a, me sumergí en el mar, y vi tal barco, pero, pues, no se grabó, pero no se grabó, ¿no? Entonces, no, 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 hay que tener evidencias de primera mano, tratar de buscarlas, y presentarlas, y, pues, tratar de dar, de dilucidar, de alguna manera, ese fenómeno, ¿no? Y la investigación es recurrente, como hay que ir, uno, dos, tres veces, a recuperar, o recopilar evidencia, porque dicen, no, pues, ya nada más fui una vez, ok, pero hay que ir, pues, ante el método, experimentar, nos dice que hay que probar uno, dos, tres veces, hasta cuatro, cinco alternativas, hasta que logremos tener cierta evidencia, cierto fruto del trabajo, y mostrarlo al público, ya, el público, depende de si, si, lo que o no, o si van a investigar con, por su cuenta, ¿no? Como nos pasó en el callejón del aguacate, que un día fuimos, que fuimos, y de pronto llegaban grupitos de personas, y salían de ahí gritando, por su gestionado, ¿no? Pero bueno, llega a pasar en muchos lados, en muchos ámbitos, pues, Paquito, ya casi nos estamos siguiendo, muchas gracias, amigos, a todos los que se conectaron, aquí, los que se vayan a ver, a conectar posteriormente a este programa, y lo vayan a ver, denle like, ahí, este, háganos sus comentarios, qué tema sugieren que se pueda tratar también, qué duda tienen, en fin, todo, todo lo relacionado a esto, es aquí expresión total, sin miedo a lo desconocido, muchas gracias, Francisco, muchas gracias, José Luis Jaguar, muchas gracias por la invitación, a la primera emisión, de sin miedo a lo desconocido, un programa interesante, sobre fenómenos paranormales, OVNI, y más, así es, todos los misterios por descubrir, muchas gracias, ya, por habernos operado el día de hoy, muchas gracias, a todos, y pues bueno, estamos viendo que tengan un excelente fin de semana, muchas gracias, y hasta luego. ¡Suscríbete! ¡Gracias! Muchas gracias por tu preferencia, difunde y comparte la información, tanto en nuestra página de Facebook, de YouTube y de radio, ponte en contacto con nosotros al teléfono que aparece en pantalla, seguiremos investigando, ¡hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!